¿Cómo abrir una cerradura que se trabó? Tener este tipo de problemas en el hogar, o en cualquier otro lugar en el cual nos desenvolvemos, supone un gran momento de estrés y preocupación si no son atendidas con el cuidado y la atención que requieren para evitar que la cerradura que se trabó vuelva a trabarse tantas veces como sean posibles hasta que ésta se repara. ¿Cuál es la razón para que una cerradura se trabe? Tener un cuidado y mantenimiento dentro de nuestro hogar es imprescindible debido a que, con ello, se evita el deterioro que puede experimentar el mobiliario del hogar a medida que pasa el tiempo, incluyendo las cerraduras de las puertas y demás. Cuando no se realiza el debido mantenimiento y cuidado, se experimentan este tipo de situaciones. Entonces, ¿la razón por la que la cerradura que se trabó pudo haber sido por falta de mantenimiento? Sí, la razón por la que esto pasó pudo ser porque el mecanismo, tanto externo como interno de la cerradura, no se ha engrasado. Sin embargo, esta no es la única razón por la que una cerradura se traba. El problema de la cerradura que se trabó puede deberse también a que ésta está deteriorada o oxidada, que una llave se haya roto dentro de ésta o alguna falla dentro de su mecanismo, provocando así que la cerradura no responda a cada intento que se realice. Incluso, se puede deber a que la llave que se usa no es de la cerradura. Lo importante de toda esa situación, y de lograr reparar la cerradura de forma inmediata, es que se mantenga la calma para lograr examinar con éxito para saber cuál es el caso que se está presentando con la cerradura. ¿Cómo destrabar la cerradura? Para destrabar la cerradura que se trabó es muy recomendable contar con la ayuda que te pueden brindar las herramientas de la empresa cerrajera Multipick, especializadas en cualquier tarea de la cerrajería, te podrán ser muy útiles para lograr solventar éste y más problemas. Pero, ¿cómo saber cuál es la herramienta que usaremos para destrabar la cerradura? Si la cerradura, a simple vista, no parece tener una llave atorada en su mecanismo, se deberá revisar el mecanismo interno para detectar algún fallo o avería. En caso de tener un fallo, deberá cambiarse y, para retirar la cerradura, o cualquier otro componente de ésta, se usarán herramientas como amoladoras, rompe cilindros, saca cilindros o las perforadoras para lograr retirar la cerradura y realizar su cambio, además de la reparación de la antigua cerradura. Si, por el contrario, se han usado estas herramientas para quitar algún componente de la cerradura y se ha verificado que su mecanismo está en perfecto estado, entonces podría ser que sólo se necesitara engrasar cada parte movible, interna o externa, que la cerradura posea. Así, la cerradura que se trabó, funcionará a la perfección. Entonces, la cerradura se ha engrasado correctamente y se encuentra bien, pero la llave que se usa no entra, podría ser que no es la llave correcta o que hay una llave rota y atorada en el mecanismo de la cerradura, que se debe hacer. Multipick posee las herramientas adecuadas para realizar este proceso de forma eficaz y eficiente. Multipick ofrece entre esas herramientas que te ayudarán a retirar esa llave rota de la cerradura que se trabó, las pinzas o los extractores serán ideales para esas situaciones. Sin embargo, de no lograr el retiro de la llave, se deberá desarmar la cerradura para extraer el cilindro y cambiarlo. Y si este no fuese el caso, ¿cómo se debería proceder? Si efectivamente no es una avería dentro del mecanismo de la cerradura, lo que quedará de opción es revisar si la llave que se está utilizando para abrir la cerradura es la indicada debido a que suele ser común equivocarse con las llaves ya que algunas son parecidas entre sí. En pero, cuando es la llave indicada la que se usa, se verificará si ésta se encuentra oxidada, o si es la cerradura la que está oxidada, o incluso hasta desgastada porque esto entorpece el mecanismo y su correcto funcionamiento, ameritaría su renovación. Si la cerradura que se trabó está en buen estado, al igual que la llave, pero ésta no puede retirarse de la cerradura se deberá proceder de la siguiente manera, para evitar que ésta se rompa dentro de la cerradura, se evitará aplicar la fuerza excesiva para forzar la salida de ésta. Si no se retira de la cerradura, se deberá recurrir a retirar el cilindro de la cerradura. Recomendaciones a seguir. Es relevante resaltar el hecho de que cada solución expuesta anteriormente dependerá del tipo de cerradura que se posee, ya que la cerradura que se trabó puede depender de la forma en que se abre, como es su mecanismo de apertura. Necesita girarse o accionar algún otro elemento para su apertura. Siempre se deberá tener en cuenta este hecho para asegurarse que se han probado las soluciones simples y rápidas antes de realizar cualquier trabajo que dependerá del uso de herramientas de cerrajería que te proporcionan multipica un cómodo precio. Sin embargo, la cerradura que se trabó requiere más que la atención que podemos darle, requiere la atención y asistencia de un profesional en cerrajería que pueda reparar la cerradura sin perjudicar su mecanismo, o la puerta misma. Incluso, que sepa aconsejarnos para saber cómo cambiar la llave dañada. De esta forma, se sabrá de antemano y de forma rápida la situación actual de la cerradura y lo que podría implicar de no ser reparada con antelación. Lo recomendable siempre será que, si no sabemos cómo repararlo, la ayuda de un experto siempre será la mejor elección.